En el comienzo de los cuadrangulares del torneo de ascenso, los jugadores del Deportivo Río Negro consideran que su principal rival en el grupo A será América de Cali. América es el que más presionado se debe sentir, pero nosotros tenemos que concentrar en nosotros, en sacar los puntos de local y ir a sacar puntos de visitante. Para ponerle presión a América, los Leones del Oriente deberán comenzar con victoria su participación en los cuadrangulares como locales ante llaneros. Es la confianza para afrontar los otros partidos que se vendrían, pero lo vamos a afrontar con la mayor madurez, nos vamos a entregar al máximo para poder ganarlo. Río Negro, que inicia su participación mañana a las 8 de la noche en el Estadio Alberto Grisales, comparte el grupo A con América, Unión Magdalena y Llaneros.